Strongest será Birstermann, que a pesar del largo receso, aún no logra recuperar a varios lesionados. Con los lesionados Juan Carlos Sampieri, Alexis Bravo, Eduard Centeno, Marcelo Gómez y el español Félix Quero, Birstermann encara esta semana de trabajo pensando en Díaz Strongest. Valdivieso tiene algunos días para buscar el recambio de todos los jugadores lesionados. Sin embargo, podrían reaparecer en el once titular Oscar Díaz, Ronald Segovia, ambos recuperados. Y podría debutar en el Capriles, el brasileño Tomás Dos Santos. Aparte física, hacemos mucho calor, estoy mejorando mucho. Pensé hacer un buen juego con Díaz Strongest.